Hostia Son malísimos, tío Son diez, ¿no? Sí Pronto van a ser nueve, pero sí Tío, ¿por qué me viene el gilipollas este? Guay, tío ¿Por qué me lo quitan? El saulín este, el buenillo La prima del cross-stands Los chinos de los cojones Es que me he escapado de todos los putos guardiares Que han dicho, vamos a atacar todos Y han venido todos a atacar Vale, eh... Pues tengo 100 G, ¿sabes lo que voy a hacer? Dime ¿Me digo mío? Comprarme Free Action Bokens ¿Ah, sí? Para ser un tryhard, vas a ser un mafioso tryhard No, me han cargado los tres Otra Free Action Potion, macho ¿Tú o ellos? No, el Clemmy ese, ya se ha tirado como tres o cuatro Pero hay que matarlos, tío, joder No hay que lo hacer Estos putos prima de malos ¡Uy, se lo ha quedado en la puta cara de sus normales! Y Free Action Potion, adiós No, no tengo Adiós Adiós, friends Adiós, friends, adiós Nos vemos en McDonald's, chavales Ya me mata a este, que se va a su puta casa Me han metido una abeja, pero me la mata Tiene, tiene ruidas Que sí, que sí, ando ¡Uy! Casi me haces dormir Ahí está, punto No sé quién la lleva, pero ¿Le puedes matar? Dímelo Sí, 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 sí Está el 10 por 20% No sepas, su druida me está persiguiendo a mí Cuál es un normal Le matan, tío, le van a matar, eh Le van a matar Me han dormido, me han dormido, tío Me han dormido, me han dormido Pero, ¿sobrevives o...? No, sí, claro que sobrevivo, pero no me puedo mover Vale, no pasa nada 50 segundos, joder Vale, él muere, tío Él está muerto, él está muerto, tío Muere Está muerto... Ya está, recuperado No, tío, se me ha ido el ratón No jodas Sí, sí, pero se me ha ido el ratón, pero me he ido Vale, yo ahora he hecho un puto chico ¡Hola! ¡No puedo meter! ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé Sal y entra, sal y entra Sal y entra, sal y entra, sal y entra Sal y entra Que no puedo salir, no puedo darle para atrás Tío, ¿en serio? Vale, bien, guay Joder, tío ¿Qué coño es esto, tío? Nos lo matamos con los putos ¿Cómo ves es esta puta mierda, tío? Que se me ha ido el ratón Y no podía darle para atrás ni haciendo el torreta Vale, yo... Estaba automáticamente andando para adelante Sí No podía Ah, vale, ya no sé por qué no me he tirado la Friest of Potion ¿Por qué, amigo? No tenía Esa es una buena razón, ¿no? ¿En serio, macho? Estos son los más malos del universo Ya me están buscando, seguro Esta es la que aquí A ver, al que voy a echar es al boli Que yo... Ahí... Yo se lo he prometido a mi amigo curator Y se lo voy a... Se lo... Se lo he prometido a deuda Vienen... El turista este ya no va a coger bandera El va a matar, tío ¿Hola? ¿En serio? Sí, está como matando ¿Se han rendido entonces o qué? No lo sé Mejor A ver si se rindan, ¿verdad? Vale, ya tengo el casco listo Dime si matas al boli Dime cómo está A ver, el boli 8-7 Vale Boli 8-7 8-7 8-7 8-7 Vamos, boli Vamos, amigo boli Tío, que no... No cojas, no cojas, tío No metas, no metas Hasta que no maten al boli Han matado... No, no, no Ha matado al boli a uno No metas, guarda ¿Es que no tiene algún sitio? No, no me jodas, tío Tío, déjame echar al boli, joder Sí, pero y si no, le echa Y luego justamente por eso nos gana Vale 8-8 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 9-8 8-8 8-8 8-8 Está pillado 8-8 Laque, laque, laque Laque, 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 laque Laque, 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 laque En laque se va Se fue el aqué Se fue, se fue Ah, vete Y meto, meto, meto Después de que el aque, aque, aque Aque, aque Meto, aque ¿No es grobo? Sí, claro